¡Cena! ¿Qué, qué, qué, qué? Papá nos hizo comida, nenes. ¡Guau! ¡Qué agradable sorpresa! ¿Y qué no lo comeremos? Es lasaña vegetariana hecha con las sobras. Esto está muy bueno. Siento que me arrepiento de todo lo malo que te he dicho. ¡Ah! ¡Ya le dio un soponcio! Mi mamá debió tener una reacción alimentaria. ¿Qué receta usaste? La que está en este recetario. Ese no es un libro de recetas. ¡Esos son hechizos! Los jóvenes titanes en acción. Nuestra familia tradicional preferida. Nueva temporada en Cartoon Network.